Soy Eduardo y Kevin Quintero de Cucuta Ando tomando solo en la casa, un par de tragos en la terraza Si mi novia me dejó hace tiempo y me pregunto si le hago falta Y pienso, borracho, llamarla, buscarla Pero lo intento y mi plan fracasa, estoy borracho cuando eso pasa El tiempo corre y el año pasa, estoy con otro y no se me pasa Las ganas de verla, te muevo conmigo Ay perdón que esté bien borracho, hice intenso a veces yo sé Y es que fue hace rato, que han pasado meses y desde que te fuiste Quiero que regreses, te he pedido perdón no sé ni cuántas veces Y es que estaba bien borracho, no estaba consciente No recuerdo si fue cacho, pero dudo a veces si lo que te dijeron Seguro mintieron y por esa embarrada me he quedado soltero Ay ya lo malo ya se fue, se convirtió en TBC Juro que no la besé, esa juma la olvidé, seguro borrrecase Ay perdón que esté bien borracho, hice intenso a veces yo sé Bien que fue hace rato, que han pasado meses y desde que te fuiste Quiero que regreses, te he pedido perdón no sé ni cuántas veces Y el futuro del Atlántico, Mauricio Gómez Y ahí seguidiendo, el socio, José Mario Barriga San y Juan la Madrid, sin límite En Rihuacha, David Patiño Y en el Valle, Edwin López y su linda Mónica, puro hierro Para los gringos, Zilán y Salomón, Albudero, Cárdenas Los de la tía universal Un día de esto te dejo tranquila, no diría adiós amor de mi vida Si en algún tiempo esto se me pasa, brindo porque si un día tú te casas Yo quiero estar lejos y nunca enterarme Trato de ser un bandido a veces, cuando te fuiste llegaron siete Voy a la iglesia todos los domingos, le rezo a Dios para que regreses Te extraño, y es extraño, perderte de repente Perdón que esté bien borracho, hice intenso a veces Yo sé bien que fue hace rato, que han pasado meses Y desde que te fuiste, quiero que regreses Te he pedido perdón, no sé ni cuantas veces Estaba bien borracho, no estaba consciente No recuerdo si fue caso, pero dudo a veces Si lo que te dijeron, seguro mintieron Y por esa embarrada me he quedado soltero Ay, ya lo malo ya se fue Se convirtió en TVT Juro que no la besé Esa juma la olvidé Seguro vos recasé Ay, perdón que esté bien borracho Y hice intenso a veces Yo sé bien que fue hace rato, que han pasado meses Y desde que te fuiste, quiero que regreses Te he pedido perdón, no sé ni cuantas veces Oye los C.H. 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 Y su linda luz A Velo y a Juanfe Los de Fernando Varela Oye los C.H. C.H. Cishate